¿Qué te pasa? Yo filmé esto es mierda Hehehe ¿Qué te pasa? ¿Ya estás con la pincha? ¿Eso está, cabrón? ¡Vamos a ganar de ver! Caraj... 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 ... Chijijijijijijij Casi A ver si te damos 5 horas, pa. 10, 10, 10, 5 horas. A ver si está ganando. Eita, si está ganando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No! Están 2, 5 horas, pa. Seguro a 20, se no no come. ya tengo 5, ya tengo 5 ¿Dás 5? ¡Dás! ¿Dás? ¿Dás mesmo? ¡Dás! ¿Damos 2? 5 brillantes en este cu 5-5-10 ¡Neste cu! ¡Ay! ¡5 lira! ¡Ay! ¡Está vela! ¡No! ¡No! ¡Si no te da 20! ¡Y el cheiro! ¡Adi el cheiro de aquella mierda! ¡Está a sentir el cheiro de aquella! ¡Foda-se! ¡Ay! 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 ¡Ele vais cabreitar o meu carro! ¡Ya comió 100 pies por lo que Dios! ¡Ya comió 100 pies por lo que Dios! ¡Cruci diemen! ¿Sabes este cheiro? ¿El 100 pies?